Muy buenas noches, saludos desde México Hoy será un bonito programa Programa especial de José Torres Fabuloso cantautor de Caguas, Puerto Rico Saludos, José Torres Saludos desde México Mis amigos, muy buenas noches Estamos dando inicio A este bonito programa Titulado La Hora Maravillosa de la Salsa Roberto Chavero Cocinando el Ritmo TV México Hoy es un programa especial para ese fabuloso cantautor José Torres Nacido en Caguas, Puerto Rico Tiene demasiados éxitos Éxitos muy sonados, muy sabrosos Canciones que ya son éxito aquí en México Y los estamos sonando en Cocinando el Ritmo TV En la Hora Maravillosa de la Salsa Bueno, vamos a dar inicio Antes quiero mandar el saludo a la gente que ya está presente Leonel Andrade Eduardo Doniel Sonido La Fe Bienvenido Santiago Ramírez Bienvenido a este programa Desde el centro de Coyoacán Gracias por estar presentes Leonel Andrade Martínez Aquí contigo Roberto Sonido Generación 88 Bienvenidos En un ratito más Estelaremos la canción La Salsita de los Sonideros Que el amigo Ramón Peña Nos hizo el favor de componer Para todos los sonideros de Cocinando el Ritmo TV Bueno, iniciamos el programa De mi amigo José Torres De Caguas, Puerto Rico Una de sus canciones que ya son éxito Aquí en México Se llama En Aquel Café Escuchen que bonita canción La bienvenida para Alcón Ríos En Aquel Café Dijo adiós En Aquel Café Programa especial De José Torres Que ya es éxito Aquí en México Escuchen el sabor y el sentimiento De José Torres En otro cuerpo Y con otros besos Que me llaman Sonido Barranquillero Bienvenido Saludos Iván Sonido Barranquillero Que se va a ella Alcón Ríos Bienvenido Apoyando a la banda Ella me hace sentir Lo que no soñaba Pero te quiero a ti Sin ti no soy nada En Aquel Café Michel Conteras Un saludo hasta Oaxaca Que se encuentra ahí La familia Conteras Bienvenidos Esta es la obra Maravillosa de la Salsa Roberto Chavero Ulises Israel Saludos por el francés El Messier El Messier de la Salsa Bienvenido Bonsoir Bonsoir Messier Parle Bufganse Gustavo Monsalvo Bienvenido Llegó la banda De la Colonia Impulsora Y el Senado Distorsión Latina Saludos a todos En Camina Mari Cristi Dominguez En Aquel Café José Torres Caguas Puerto Rico Ya está sonando en México Y ya es éxito Pura calidad De la Melconcha Pura calidad Sonido Maravillas De parte de Eduardo Daniel Sonido La Fe Saludos para Martín Sonido Sin Juegos Mi Maestro No, 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 no No volveré en el pasado Mari Cristi Dominguez Saludos a KTP Y a mis hijas Nelly Y Dana Salsa De José Torres Caguas Puerto Rico En Aquel Café Que ya es éxito Aquí en México Que me marcho Solo me dejó Engañado Su corazón No pudo más Con la traición Carlos Pérez Bienvenido Guillermo Sallas Saludos para el Grupo del Guab La Música Alegre Los Corazones La Música Alegra Los Corazones La Calucha Chicos Malos Peñón de los Baños José Valdés Mis amigos Iniciamos con mucho sabor Este bonito programa Dedicado al maestro Al gran cantautor José Torres Nacido en Caguas Puerto Rico Que cuenta con muchos Muchos éxitos Ya sonando Aquí en México Bueno Vamos adelante Esta es otra de sus canciones De José Torres Se llama Entre Beso y Beso Entre Beso y Beso Me acuerdo de ti Bueno Vamos a mandar antes Unos saludos Dice Arriba El Salado Puros Mototaxis Azules Memes Tams Tams Mex Bienvenidos mis amigos Colonia El Salado Mis vecinos Allá en la laguna de Chiconautla Gracias por estar presentes Esta es la hora maravillosa De la salsa Roberto Chavero Bueno mis amigos Vamos a mandar Otro saludo Dice Lorena Aide Soto Bienvenida Ángeles Blues Ya se unió Bienvenida Juan Rojas Mi gran amigo Bienvenido Saludos para maravillas Desde El Salado De parte de Ángeles Blues Que bonito Que estén presentes Los vecinos De la colonia El Salado Colonia Laguna De Chiconautla Reciben el saludo De sonido maravillas Maravillas musicales Roberto Chavero Vamos adelante Con la música De este gran cantautor Nacido en Caguas Puerto Rico Que ya es éxito Aquí en México José Torres Esto se llama Entre Beso Y Beso Oigan que rico suena esto Ya lo estamos bailando en México José Torres Ya llegó Angélica Cordero Bienvenida Desde Houston, Texas En un ratito más Sonaremos La Salsita de los Sonideros Compuesta Por Ramón Peña Entre Beso Entre Beso y Beso José Torres Que se hubiera cambiado Al pasar de los años Álex Lendosa Medina Amor disimulado Sonido Enigma Latino Bienvenido Ya llegó mi hermanito Álex Bernal Tranjas Valle de Guadalupe Marta Chavero Bienvenida Saludos carnalita Saludos a Celia Mi gran amor Que en este momento Te está viendo Leonel Andrade En mi mundo de sueños Ya estamos aquí Ángeles Luz Gracias Yo tanto de amor Entre Beso Eventos Jorge Isaac Inem Cali Saludos La bienvenida A los amigos de Cali, Colombia Y entre Beso y Beso Saludos Mirando tu Saludos A las halconeras Lili Güerita Angie Cervantes Lili Veteo Valery Is Gracias amigo halcon Por estar presente Ahí te puse en la lista Sueño que te tengo Entre Beso y Beso Perdida entre mis brazos Pidiendo amor Yo compasiendote Así es que sueño que te tengo Sueño que te tengo Entre Beso y Beso Sueño despierto y veo El maestro José Torres En triste momento Sueño que te tengo Saludos para Rubí Morales Beso y Beso Y la amiga Nava Leo Por hasta USA Estados Unidos Sueños de Norteamérica Sueño que te tengo Ahí está para el Mallín De Beso y Beso Mallín Calzada De Guadalupe Naucalpan Mallín González No queda nada Beso en Cruz Balcón Que estás aquí presente Bienvenido Diego Martínez Bienvenido José Torres Entre Beso y Beso Celia Romueldo Le dice a su novio Gracias amor Yo también te amo Y Hermosaya Gloria Estrella Bienvenidos Escucha del sabor José Torres Aguas Puerto Rico Ya es éxito Aquí en México Diego Martínez Para sonido Que están cocinando el ritmo Súbelo 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 Sonidero Sueño que te tengo Entre beso y beso Tú me tienes preso Bienvenido Chows Casino Casio Sueño que te tengo Chowkis Casio Entre beso y beso Te quiero y no puedo vivir Sin tus ojos mirándome Nena güera Un día solo es eso Un saludo para el famoso Becerril Que lo amo Dice Entre beso y beso Soy ese amor Que vivo Específico Jair Bautista Almateo Bautista Desde Hidalgo Desde Hidalgo Sueño que te tengo Entre beso y beso Entre beso y beso Siendo por siempre Siendo por siempre a mi lado Entre beso y beso Esto fue entre beso y beso Del gran maestro Cantautor José Torres Nacido en Caguas Puerto Rico Que ya es éxito Aquí en México Continuamos con los saludos Ya está presente Mi amigo Ramón Peña Bienvenido Amigo Ramón Denle gracias al amigo Ramón Que está en el chat Compuso la salsita Para los sonideros Que se titula La morenita De los sonideros Que al ratito La estaremos sonando Gracias Ramón Peña Por fijarte En los sonideros De México Gracias por tomarnos En cuenta Gracias por la canción Al ratito la sonamos Dice Ramón Peña Saludos Saleseros del mundo Súbele Súbele Súbelo Dice Juan Rojas Dale Salsa para la familia Rojas Rivero Discomóvil Estrella Tlaxcala Échale Échale ganas señor Claro que sí A eso venimos A echarle mucho sabor En esta noche A Cocinando el Ritmo México Esta es la hora Maravillosa de la salsa Reciban el saludo De Roberto Chavero Sonido maravillas Maravillas musicales Dice aquí El saludo para A la serie Castro Desde Hidalgo Bienvenidos Ramón Peña Gracias a ustedes Por apoyar la salsa Gracias a ti Ramón Por estar presente Hoy en el chat Continuamos con la música De este gran maestro José Torres Nacido en Caguas Puerto Rico Una de sus bonitas canciones Que toca La orquesta La sonora del sabor De Huilo Piano Uno de los éxitos De José Torres Se llama Huabancó Huabancó del sabor Con esto mando el saludo Hasta Puerto Rico Para Huilo Piano Y su sonora del sabor Venga Ramón Peña Con mucho cariño Para todos los sonideos La sonora del sabor Esto ya es éxito en México A ti te presento yo Saludos Huilo Piano Sonora del sabor Sonora del sabor Compositor José Torres Sonora del sabor Pa' que te pongas a bailar Sin vos contagios O el que aquí toco yo Lo toco yo Es con sabor Ese es mi respeto Para el bailador Que nos apoyó De corazón Sonora del sabor Sonora del sabor Sonora del sabor A ti te presento yo Sonora del sabor Sonora del sabor Eduardo Daniel Sonora del sabor Sonora del sabor Gracias a ti Eduardo Daniel Sonido La Fe Por estar presente Saludos a Sonidos Cienfuegos El amigo Martín Gracias amigo Martín Por iniciarme En las páginas sonideras Ingenieros Apagó el chat La sonora tocando Te invitamos A bailar Con tango y los bailadores Una salsa Muy especial La sonora tocando Te invitamos Ahí está el sabor Sonora del sabor Huilo Piano Composición De José Torres A bailar Vengan todos Bailadores A la pista Vamos a bailar La sonora tocando Te invitamos A bailar Alcón Ríos Europa Ramón Peña Ya presente Te lo mereces Maravillas Eres grande en la música Eduardo Daniel Sonido La Fe Gracias Arriba el Maravillas Parte de la familia Viltis Paz Que le gusta bailar La sonora del sabor Anda Ángeles Blues Felicidades A los sonideros Vale Galay Saludos para Luisa El Goldo Y mira como baila Y el Augusto Mami compajito La negra está buena De verdad Échale sabor Huilo Piano Sonora del sabor Tiene fuego en la cintura Fuego en la cadera Mamita Letra De José Torres Sonora del sabor Sonora del sabor Huilo Piano Mis amigos Este es el programa especial De este gran cantautor Nacido en Caguas Puerto Rico José Torres Pero hoy Nos tomamos la libertad De dar estreno A la salsita De los sonideros Que nos hizo favor De componer Ramón Peña Que hoy está presente En el chat Y me ha comunicado Que los sonideros Que no salieron En esta canción Saldrán en la segunda Versión De la morenita De los sonideros Así que estén presentes Síganos Denle like A la página De Ramón Peña Bueno Vamos adelante Con más sabor Este es El programa especial Del amigo José Torres Fabuloso cantautor Vamos adelante Esto se llama Deteniendo el tiempo Otro de sus grandes temas Que ya es conocido Aquí en México Ya lo estamos cantando Ya lo estamos bailando Deteniendo el tiempo José Torres Oiga nada más Que sabor Leonel Lamea de Martínez Bienvenido Para José Mestas La Cantina Móvil Un saludo desde Monterrey José Augusto Segura García Dime así Porque si pues Te engañaste Saludos desde La Gran Manzana Donaba Allí Bienvenida Esta es la música De José Torres Que tu piel Yo maltrate Saludos para Karen Que ya llegó La renegada De Catepec Ya llegó Mi amigo Héctor Cruz Saludos Hace rato Se metió Un pirata Llamado Héctor Cruz Con el mismo Logotipo Pero ya llegó Lo original Héctor Cruz Saludos Al cantautor José Torres Orgullo Bonifá De parte De Héctor Cruz Sin mano Caricia En tu cuerpo Deteniendo Deteniendo el tiempo Y es éxito Aquí en México Daniel Hernández Saludos a mi esposa Mi esposa Diana Que la ama un chingo Daniel Hernández Daniel Hernández Daniel Hernández Llegó Israel Franco Sonido estrella Matancera Buena música Como siempre Gracias Gracias Israel Son las canciones De José De José Torres Una noche sin prisa Saludos para Caramelo Y también ya llegó Deteniendo el tiempo Bienvenida Caramelo Para rascarte adentro Selena Lisset Verme tu aliento Haciendo con mis manos Caricias en tu cuerpo Rosala Sonido Lalo Lafe Colonia El Chamisal Martín Sonido Sin Fuegos Mi gran amigo Daniel Dinoco A la banda De Caras Barrio de Contepé Siempre con sonido Maravilla Muchas gracias Saludos a mi gente De México Héctor Cruz Desde Puerto Rico Saludos a Timón Desde Progreso Que ya no hagas cabesuras José Torres Deteniendo el Tiempo Una noche contigo Una noche sin prisa Una noche en que tu piel te amarra El sabor De José Torres Su música Su inspiración Sin prisa Sentirás que te queman las estrellas Mientras rasgo tu cuerpo Como piedra Oye Giovanni Y la sacamos Por el Siga de la oferta José Torres Con todo el sabor Claro Orgullo Boricua Una noche contigo Una noche sin prisa Una noche sin hora Deteniendo el tiempo Claro Es José Torres José Torres Deteniendo el tiempo Otro de sus grandes éxitos Para que lo sepan Es el orgullo Boricua Grandes temas Grandes composiciones Aquí está Otra de sus composiciones Con la orquesta Music Song De gran maestro Junior Aponte Esto se llama La Dama La Dama de la Madrugada Otra de las creaciones De José Torres Escuchen que sabor Saludos para Ramón Peña Que hoy está presente En el chat El que compuso La salsa de los sonideros La Dama de la Madrugada La Dama de la Madrugada Ya se fue Antes de la Music Song Terminar Junior Aponte Y me dejó Otra vez Con las ganas La Dama de la Madrugada Tu cuerpo Observarlo Revenía No hay pie Composición Composición De José Torres En una servilleta Pensé que me iba a llamar Pero me dijo El mesero Un saludo a su hermano Owen De parte de su hermano Timbón Desde el Progreso Nacional Ya se fue La Dama de la Madrugada Ya se fue Si la luz del amanecer llega Y se le ve Que sigue siendo una niña Atrapada En un cuerpo de mujer No hay pie Si hasta mi número Le envié En una servilleta Pensé que me iba a llamar Pero me dijo El mesero Que se secó el sudor Como si fuera un pañuelo No hay pie El sabor de la salsa En esta noche La que en la fiesta Ya llegó Francisco Martínez Ganso Mix Ganso Mix Nadie sabe Lo que esconde en su soltura Esa chica Esa brosura Music song Porque se fue Núñez 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 ¿Qué pasó? Bonita composición de José Torres Con todo el sabor para todos ustedes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi número de presión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi número de presión Saludos para la familia Fernández Luis Reck Hernández Marlon Silva Mando un saludo para el Tostada de Tepa Me dejó el sudor con un pañalos Y me dijo el mesero En el par y amenizaba Music Song Y el ambiente estaba bueno Saludos para todos los alzeros Hoy presentes La dama de la madrugada La dueña de ese meneo Me dejó el sudor con un pañalos Y me dijo el mesero Y confiado mi número le envíe Y ella gozo de pañuelos Vamos adelante con más música De este gran cantautor José Torres Mientras les anuncio que Después de este tema Después de esta canción Estaremos estrenando la canción Que nos hizo favor de componer Ramón Peña Una salsita dedicada para los sonideros De Cocinando el Ritmo TV México Gracias Ramón Después de este tema Corran la voz Llamen a sus amigos Compartan el video Después de este tema Vamos a estrenar la canción Dedicada a los sonideros de México Antes un saludo Dice Luis Toret Saludos al Popeye Y al Cachetes Gustavo Monsalvo Saludos para mis dos amores Jacqueline y Yoselin Que como les gusta la salsa Muchas gracias Muchas gracias por apreciar La música de José Torres Vamos adelante Esta canción se llama Tú como estás Esta es la sonora del sabor De Willow Piano Composición del maestro José Torres Oigan que rico suena esto Hoy Pura música nueva Para todos ustedes Vuelve a pasar Otra noche a solas ¿Cómo estarás? Tú como estás Pues no sé cómo te va Preguntando si estás sola O si te acompañarán Pues lo único que quiero Es saber cómo tú estás Vuelve a pasar Puño y letra De José Torres Como a dar Ni respirar Francisco Martínez Y al Somís Añorando a buscar Y tu forma de estar Desde Los Ángeles, California Bienvenido Y a mi lado Y a mi lado Tú no estás Pura música buena Como siempre Ángeles Blues Vuelve a pasar Que no soy tu abrigo Vuelve a pasar Que no soy tu abrigo Vuelve a pasar Olgamelo Que tienes a otro La del color del amor ¿Quién será? Vuelve a pasar Que juegas conmigo Vuelve a pasar Me llamas amigo Y a solas me pregunto Tú ¿Cómo estás? Tú ¿Cómo estás? Otra noche oscura Music son Junior Aponte Pues no sé cómo te va Preguntando si estás triste O si Saludos Para Junior Aponte Y su music son Desde México Tú no estás Vuelve a pasar Que abrazó mi almohada Mi respirar Se aceleran más Y a solas me pregunto Tú ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Preguntando si estás sola Si otro ocupa mi lugar ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tú cómo estás Ángeles? Mi almohada Se agita mi respirar ¿Tú cómo estás? Olga Melo Junior Aponte Y su music son ¿Tú cómo estás? De José Torres ¡Ey! ¡Claro! Es José Torres Terminando esta canción Estrenamos La Salsita de los Sonideros Corra la voz Ya llegó Miguel Ángel Hernández ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te va? Vuelve a pasar Otra noche oscura Si tiene ropa La soledad ¿Tú cómo estás Ángeles Luz? ¿Cómo te va? Además de estar buena ¡Bambea! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos hasta Toluca Quiero de tristeza Paciencia me ve Saludos a la familia Bernal Saludos para Miguel Ángel Chavero Saludos a mi cuate Sonido Laconga Para ese sonido Foris Para ese sonido Maravillas Desde Catepec ¿Cómo te vas sin mí? ¿Cómo te vas sin mí? El Ángel Hernández Está más solo ¿Cómo te vas sin mí? Ven conmigo que yo te adoro ¿Cómo te vas sin mí? No, no ¿Cómo te vas sin mí? No, no ¿Cómo te vas sin mí? Se ha quitado Terminando este tema ¿Cómo te vas sin mí? Estrenamos La Salsita de los Sonideros No puedo vivir ¿Cómo te vas sin mí? Sayonara Qué bonita música Qué bonita música De esta orquesta Music Song De Junior Aponte Y esta bonita canción Escrita por el maestro El gran cantautor José Torres Nacido en Caguas Puerto Rico Bueno mis amigos Llegó el momento Que estábamos esperando Vamos a estrenar La canción De los Sonideros Que Ramón Peña Nos hizo favor De componer Ramón Peña Se fijó En el movimiento Sonidero de México Y dijo Voy a componer Una salsita Para los Sonideros De todo México Para que la gocen Gracias Ramón Peña Recibe el saludo Y el agradecimiento De los Sonideros de México En especial De los Sonideros de Cocinando el Ritmo TV México Vamos a gozar esto La Morenita La Morenita De los Sonideros Para que bailen Todos los Sonideros La estamos estrenando En Cocinando el Ritmo TV México Ella conoció su novio Conectada a su Facebook Y enseguida hizo planes Para mudarse a México Oye su ingeniero Dedicado a todas las morenitas Ella le preguntó Ay papi ¿Dónde trabajas? Y él le respondió Mami Yo soy Sonidero Y me dicen el Maravillas Bellando la bonita De su amor en mi Lalo la fe Sonido contraste Ay ella se alegró Y le dio Ya llegó José Torres Bienvenido Sonidero Ya su vida le arregló Esa Morenita Queñando la bonita Esa Morenita Queñando la bonita Él quiere casarse Ay con su chica sí Para todo el día Ay pasarla muy feliz Esa Morenita Queñando la bonita Esa Morenita Queñando la bonita Buen tema Cuando ella camina Dice Gustavo Monsalvo Esquina Enseguida Enseguida comentan Esa negra Está divina Está bien buena Sube, sube Sonidero Peñando la bonita Peñando la bonita Este es el programa Este es el programa especial De José Torres Pero nos tomamos La libertad De sonar este estreno Cantos nietos Bienvenido Ella se fue de rumba Con Roberto Su sonido maravilla Oye que sabor Sonido cachondo Sonido rimo Y candela Y candela Con sonido Y boneto Y sonido Y sonido Y candela Con sonido Y candela Con sonido Tarangela Oye eso Tarangela Sonido Alcón Sonido Salsa Y sabor Y sonido Y sonido Y sonido Contraste También sonido La fe Sonido Cienfuegos Súbelo Sube Sonidero Súbe Sonidero Programa especial De José Torres Pero nos tomamos La libertad De escenar Esta salsita Bienvenido José Torres Este es tu programa Ella quiere Seguir bailando Con el maravilla 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 Generación 88 Sonido Más de rumba Y sonido Bambé Con todo Cocinando el ritmo Y hay laicali Rumba Señores Para todos Los sonideros Del mundo Con todo El sabor Y enseguida En su plan Para mudarse Francisco Martínez Rico el tema Más de rumba Oye eso Ramón Peña Más de rumba Más de rumba Y le dio Y le dio Gracias a ti Saluda Javier Alias el cochiloco Ya su vida Le arregló Y soy de cocinando el ritmo Le dijo Ya llegó el maestro José Torres Este es su programa especial Ay con su chica Y nos tomamos la libertad Más de rumba Cuando ella camina Cuando ella camina Los sonideros Súbele 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 Sonidero Con cariño y respeto Para todos Los sonideros De parte de Ramón Peña Que está presente En el chat ¿Qué dije Cordero? Súbele Súbele Ramón Peña Oye eso Sonido cachondo Ella se fue de rumba Con Roberto Y su sonido maravilla De cocinando el ritmo Sonido cachondo Sonido rimo y candela Con sonido simone Sonido fori Con sonido cachondo Sonido rimo y candela Con sonido cachondo Con Roberto Y su sonido maravilla Y su sonido la colita Sonido cachondo Sonido rimo y candela Y su sonido la colita Con sonido simone Sonido fori Y su sonido la colita Se fue de rumba Con sonido tarangela Y su sonido la colita Con más terrencia Con sonido salsa y sabor Y su sonido la colita Sonido contraste También sonido la fe Súbelo Me gusta Ramón Dice José Torres Gracias José Torres Dice el sonido del cachondo Que te envía un saludo Ramón Peña Que gracias por el tema Aquí está el sonido cachondo Ramón Peña Ella quiere seguir bailando Y su sonido la colita Con sonido cien fuego Y la conga Y su sonido la colita Sonido generación ochenta y ocho Y su sonido la colita Sonido más de rumba Y su sonido bambé Y su sonido la colita Sonido la caida Y calirrumba señores Pero con quien se va a bailar la morena Con sonido cien fuego Y su sonido maravilla Y su sonido la colita Sonido cachondo Sonido rimo Y candela Con sonido cibone Sonido fórico Ahora si se han sentido la cosa Y su sonido rumba con sonido Sí, cocinando el ritmo Roberto Chavero José Torres Sonido al con sonido Salsa y sabor Gracias por el tema Ramón Peña Sonido contraste también Sonido la fe Y eso sonido la fe Súbelo, sube sonido Súbele Sonido la fe Master Dance Saludo de parte de Master Dance Para Ramón Peña Gracias por la canción Buena salsa Israel Leal Valero Eto Cruz Super Ella quiere seguir bailando Con sonido cien fuego Y la congan Sonido generación 88 Sonido más derrumba Y sonido bambé Mire Conchín se fue de rumba Se fue de rumba Con sonido tarangela Sonido al con sonido Salsa y sabor Y con quien más Ella se fue de rumba Con quien Con Roberto Con su sonido maravillante Cocinando el ritmo Sonido cachondo Sonido rimo y candela ¿Cómo dice eso cachondo? Con sonido cibone Sonido forís Y con la colina va Se fue de rumba Con sonido tarangela Y con la colina va Sonido al con sonido Salsa y sabor Y con la colina va Sonido contraste También sonido la fe Saludos para Ana Sánchez Súbelo, sube sonidero Francisco Martínez Peñón de los Baños Julia Martínez Gracias Ramón Peña Por este bonito tema Dedicado a los sonideros De Cocinando el Ritmo México Ella quiere seguir bailando Con sonido cienfuegos Y la conga Sonido generación ochenta y ocho Seguir bailando Con sonido cienfuegos Y la conga Sonido generación ochenta y ocho Sonido más de rumba Disecto Cruz Como decimos en Puerto Rico Ese tema es un palo Para todos los sonideros del mundo Gracias Ramón Peña Bonito tema Bonito tema Ramón Peña Recibe el agradecimiento De todos los sonideros de México En especial de Cocinando el Ritmo Sonido cachondo Sonido ritmo y candela Un servidor Roberto Chavero Sonido maravillas Maravillas musicales Este es el programa Especial de José Torres Amigo José Torres Nos tomamos la libertad De estrenar este bonito tema De Ramón Peña Que nos dedicó A los sonideros Este es tu programa Y continuamos adelante Con la música De José Torres Gran cantautor De Puerto Rico Bueno Denle las gracias Al amigo Ramón Peña Que está en el chat Por la canción A todos los sonideros Amigos sonideros Denle las gracias Ahí está en el chat Por esa bonita canción Dedicada a los sonideros Pocos son los artistas Que se fijan en los sonideros Y les dedican Una bonita canción Bueno Vamos adelante Este es el programa De este gran cantautor José Torres Que también Hoy está presente En el chat Mi amigo José Torres Gracias por estar presente Este es tu programa Y esta es tu música Esta es la orquesta Del señor Huilo Piano La sonora del sabor Y la composición De José Torres Son Montuno Escuchen que rico tema Que rico Tumbao Son Montuno Maravilloso Daniel Sonido La Fe Gracias y felicidades Saludos a Martín Sonidos Cienfuegos Dice Héctor Cruz Mucho éxito Ramón Peña Gracias por hacer buena música Esta es la música De José Torres Son Montuno Son Montuno Para mi pueblo Saludos para María de Lourdes Sánchez Chávez De parte de Dulce Andrea Gracias por la buena música Desde Los Ángeles California Hasta Puerto Rico Francisco Martínez Ramón Peña Muchas gracias Son Montuno Son Montuno Composición Composición Del maestro José Torres Dice mi garganta Dice mi garganta La sonora del sabor Fue el montuno Fue el montuno para bailar Un orgullo para mí Cantar con huilo José Torres José Torres José Torres Tema que escribí Para el maestro De parte de José Torres La sonora del sabor De hilo piano Son motuno De la inspiración del maestro José Torres Que se repita la morenita del sonidero Ahorita la ponemos Un saludo para Marta Ortiz Omar Fonseca Un saludo para Goni Santa Julia Que se repita la morenita del sonidero Son motuno Ahorita la repetimos Pa vacilar Debo escuchar este tema cachondo Hoy es mi día Hoy es mi día Voy a cantar mi son Que nace en la tierra mía Un saludo para Carolina Bailador Y caro la pedora la pedora dice Mar Fonseca Camón Peña Estamos sonando Gracias Este fue el programa de José Torres Cerramos el programa Amigo José Torres Hoy nos tomamos la libertad De sonar este estreno de Ramón Peña Dedicado a los sonideros de México Espero que comprendas la situación Pero hoy sonamos todos tus éxitos Toda tu música Bienvenido a este chat Bienvenido a este programa La hora maravillosa de la salsa Y recuerden amigos salseros Las puertas de Cocinando el Ritmo TV México Están abiertas para todos ustedes Cerramos el programa con el estreno de la noche Esta gran canción del maestro Ramón Peña Que compuso para todos los sonideros de México La morenita La morenita de los sonideros Gracias yo me despido Los espero El próximo lunes La hora maravillosa de la salsa Roberto Chavero Cocinando el Ritmo México Yo agradecido Mi decoración Mil gracias José Torres A ti Y a todos los sonideros Que son el éxito De nuestro trabajo Gracias José Torres Por estar presente Este fue tu programa Mil gracias por la jolita Próximamente haremos otro De José Torres Mil gracias por la jolita Súbele Súbele Súbelo Súbelo sonidero Yo soy sonidero Para Master Dance Medián por la jolita Ay, ella se alegró Y le dio gracias a Dios Porque el sonidero Ya su vida le arregló Que suena el sabor Música de José Torres Y ahorita La de Ramón Peña Esa morenita Medián Ya llegó Perla Antillana Él quiere casarse Saludos para la banda De Juacalco Para todo el día Hay que hacerla muy feliz Esa morenita Con ella Ya viene la segunda versión Esa De la salsa de los sonideros Medián por la Se tienen que apuntar en la lista Cuando ella camina Los sonideros en la esquina Enseguida comentan Esa negra está divina Sube, sube sonidero Súbele 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 sonidero Gracias Ramón Peña Por esta bonita canción Para los sonideros de México Tomar Fonseca Que está sentado Escuchando la música Súbele Súbele sonidero Ramón Peña Se fue de rumba Con Roberto Con Roberto Y su sonido maravilla Con Roberto Con Roberto Con Roberto ¿Con quién? Con quien se fue de rumba Peña Se fue de rumba ¿Con quién Ramón? Con Roberto Y su sonido maravilla Con Roberto ¿Qué pachanga? Sonido cachondo Sonido rimo y candela Con Roberto Con Roberto Con Roberto Maravilla ¿Qué pachanga? Sonido acolita Sonido cachondo Sonido rimo y candela ¿Qué pachanga? Con sonido Sibone Sonido floriz ¿Qué pachanga? Se fue de rumba Con sonido tarangela ¿Qué pachanga? Sonido acolita Sonido alcón Sonido salsa Y sabor Y sabor Sonido acolita Sonido acolita Sonido contraste También sonido La fe ¿Quién se fue de rumba? Ella se fue de rumba ¿Con quién? Con Roberto Y su sonido maravilla ¿Qué pachanga? ¿Qué pachanga? Sonido cachondo Sonido rimo y candela Añando la acolita Con sonido Sibone Sonido floriz Añando la acolita Se fue de rumba Con sonido tarangela Añando la acolita Sonido alcón Sonido salsa Y sabor Añando la acolita Sonido contraste También sonido La fe ¿Quién se fue de rumba? Ella se fue de rumba ¿Con quién? Ramón Peña Con Roberto Y su sonido maravilla Añando la acolita Sonido cachondo Sonido rimo Y candela Añando la acolita ¿Qué pachanga? Con sonido Sibone Sonido floriz Añando la acolita Se fue de rumba Con sonido tarangela Añando la acolita Sonido alcón Sonido salsa Y sabor Añando la acolita Sonido contraste También sonido La fe Súbelo Súbelo Sonidero Ay que morena Tan fogosa Ha de ser del salado O de San Agustín Gracias Ramón Peña Gracias Ramón Peña Gracias por esta canción Dedicada para los sonideros Ella quiere seguir bailando ¿Con quién? Con sonido Sonido cien fuego Y la conga Sonido generación 88 Sonido más de rumba Y sonido bambé Sonido la chagra y chal y rumba señores Para todos los sonideros del mundo Muchas gracias maestro Ramón Peña Por esta canción dedicada a los sonideros Amigo José Torres Nos tomamos la libertad de hoy Estrenar esta salsita En tu programa especial Espero que entiendas la situación Pero sonamos toda la música De José Torres Todos sus éxitos Que están sonando aquí en México Bueno mis amigos No sé si me quedo tiempo para otra canción O ya nos vamos Tres minutos Bueno nos despedimos con esta canción Del maestro José Torres Y el señor Fito Bataola Cerramos el programa Con esta música Del maestro José Torres Quiero Sin temor a que me pueda Equivocar Dice Ángeles Blues Esa marita soy yo Sabor Dice Ramón Peña Gracias a ustedes sonideros Un fuerte abrazo Te quiero Gracias a ti Ramón Peña Por esa bonita inspiración Te quiero Y mi amor ya Angélica Cordero Riquísima Súbelo Súbelo Muchas gracias Roberto Chavero Te quiero Gracias al maestro Ramón Peña Te muero Te confieso Sin tiempo Y a nadie te va La inspiración De José Torres Gracias Ramón Por esa música Gracias al maestro José Torres Que hoy estuvo presente en el chat Canta Tu bello cuerpo Hoy cerramos el programa Con esta bonita canción Muy normal Escrita Por José Torres Se llama Yo te quiero Y mi amor llega hasta el cielo El corazón no entiende De razones Solo sentimiento Yo te quiero Yo te quiero Y me muero Te confieso Sin tiempo Y a la deriva Y sin puerto Yo te quiero Yo te quiero Muchas gracias por estar presentes Amigos sonideros Amigos José Torres Amigos Ramón Peña Angélica Cordero Ángeles Blues Angie Marlon Silva Gracias Gracias Sonido del Con Sonido de Lalo La Fe Por haber estado presentes Gracias amigo Leonel Quiero confesar Cuanto te quiero Ya me estoy despidiendo Muchas gracias Las veces que te sentí Este fue el programa especial De José Torres Con confesar Cuanto te quiero Ay yo te quiero Que no tan fuentes Que subo pa' la banda De Chicago y Linox Con este amor Que me lleva hasta Que ya están bien jarras Dice Giovanni Morales Ya nos vamos Muchas gracias Esto fue La Hora Maravillosa De la Salsa Roberto Chavero Cocinando el Ritmo TV México Angélica Cordero Gracias a ti Por tus atenciones Roberto Gracias al talento De Ramón Peña Al talento Y las composiciones Del maestro José Torres Me muero De verte te confieso Te quiero Para mi chabelita Jonathan Fuentes Ya nos vamos Muchas gracias Este fue el programa Dedicado A la música De José Torres Hoy tuvimos invitado A Ramón Peña Mis amigos Muchas gracias Yo me paso a retirar Gracias José Torres Por tu música Por tu amistad Amigo Ramón Peña Gracias por tu talento Gracias por la composición Muchas gracias Me despido Póximo lunes De 8 a 9 La Hora Maravillosa De la Salsa Roberto Chavero Gracias 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 Gracias.